Samuel Noarte Bianchi, de 23 años, es el único detenido en la causa por la muerte del productor agropecuario Jorge Andrés Elleravide. Declaró en dos oportunidades. La primera fue una declaración informativa después del hallazgo del cadáver ocurrido el pasado domingo 12 de agosto en el dique Saladillo. La segunda declaración fue este jueves, como imputado, acusado de asesinar a tiros y arrojar el cuerpo de Yeravide al espejo de agua. Noarte Bianchi fue indagado por homicidio con dos agravantes, la alevosía y criminis causa. Esto último se refiere a que en principio se entendería que el asesinato estaría relacionado con el objeto de consumar otro delito. La muerte como medio para quedarse con los bienes de la víctima, así lo indicó el juez Parrilis al diario de la República. La alevosía está relacionada con el disparo a traición. Elleravide recibió dos disparos y ambos fueron efectuados por la espalda. No detectaron lesiones de defensa en brazos o manos o algún indicio de que haya intentado protegerse. Estiman que el hombre fue sorprendido por el homicida y que no pudo hacer frente al ataque. Los investigadores determinaron que el lugar del hallazgo no fue el lugar del crimen. Creen que al hombre le dieron muerte en su campo, donde Noarte Bianchi trabajaba, ubicado en Los Membrillos, partido de Totoral, Piedra Cuesta o El Cercadito, distante a unos 17 kilómetros al noroeste de Saladillo. Según el joven detenido, la última vez que vio a su patrón y que estuvo en el campo fue el 23 de julio. Las pesquisas lograron establecer que el joven regresó a la propiedad rural con un familiar suyo en los primeros días de agosto, días después de la fecha en la que suponen que ocurrió el crimen. Por la investigación y referencia de la médica forense Marcela Gómez, suponen que el asesinato fue cometido entre el martes 31 de julio y el jueves 2 de agosto.